Hola amigos, yo soy Gav y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero empezar a hablarles de un caso y es un caso muy muy personal, porque se trata de mí. Como pueden ver, soy una persona súper súper flaquita y la verdad es que desde que tengo memoria soy así. Y soy de esas personas que come y come y come porque créanme, como muchísimo y no lo salgo a mí. Y por más que como, no engordo. Y muchísima gente me dice, Ay, qué suerte tienes, qué envidia, quisiera ser como tú. Y la verdad es que a veces lo dicen con un poquito de odio. Y la verdad es que ahorita ya me gusta ser así de flaquita, pero no siempre me gustó mi físico. Para mí estar delgada la verdad es que siempre fue normal y nunca representó ningún problema para mí. Hasta que en secundaria empezaron a hacerme preguntas como, Oye, ¿y no eres anorésica? Ay, como que está súper flaquita, ¿no? Seguro no pesa nada. ¿Te puedo cargar? ¿Qué pedo? ¿Quién va por la vida cargando a la gente? No lo hagan, neta. Y ahí el tema de mi peso empezó a hacer algo que me incomodaba. Porque al ser una persona tan delgadita, pues otras cosas pueden venir en proporciones más pequeñas. Y yo veía a mis amigas pues más proporcionadas y así. Yo decía, bueno, y yo como, ¿para cuándo? Pero qué quedé. Un día descubrí los maravillosos push-ups y dije, de aquí soy. Y empecé a sentirme la más realizada. Ya me senté como acá, más tranquila, más confiada. Hasta que un día pensé. No, pero espérate. Esta sí voy por la vida ahí aparentando algo que no soy. Y a la mera hora, sí, con algún muchachón que se da la cosa, pues se me va a decepcionar. Y me va a decir, ¡Ponta, bebé! No, pues no está. Esta etapa duró bastante tiempo. Y mi cara de odio hacia las personas crecía cada vez más cuando me decían, ¡Ay, qué poquita estás! No, hombre, neta, les juro que no me había dado cuenta. Pero eso sí, si mi mamá llega a estar presente cuando alguien me hace ese comentario, les juro que siempre, siempre va a responder lo siguiente. Pero en mitad de la cenar tacos, es la que siempre se come como siete u ocho. Come como si rodeara. Gracias, mami. Y bueno, aquí quiero llegar con todo mi trauma existencial. Me costó algo de tiempo, pero pues poco a poco fui aceptándome tal cual era. Con poquito por aquí, poquito por allá, pero bueno, queriendo y amando a esos poquitos. Porque, ¿qué creen? Este cuerpo es la envoltura que voy a tener toda la vida. Así que mejor, en vez de criticarlo, pues empiezo a cuidarlo y a darle por su lado, ¿no? Todos nosotros tenemos algo que no nos gusta. Pero tenemos de dos. O vivimos frustrados y maldiciendo, lo flaca que estoy, los kilitos que tengo de más, los granitos que tengo en la cara, mis piernas tan flacas, todo eso. O mejor hacemos algo al respecto y empezamos a querernos y apapacharnos más. ¿No te gusta cómo querés? Bueno, empieza algún tratamiento con la cara, o alguna dieta especial, o hacer ejercicio, cámbiate de look, algo, pero siempre, siempre cuidándote. No le hagas daño a tu cuerpo haciendo cosas que, en vez de ayudarte, con el tiempo te van a perjudicar. Y lo más importante, haz las cosas para ti y porque tú quieres hacerlas. No hagas las cosas por querer quedar bien con los demás. La misma gente que te critica por esos defectos, son las mismas personas que tienen mil inseguridades y mueren de miedo por mostrar quién realmente son. Y esas personas se escudan con la bandera de yo soy lo máximo y tú eres popón. Si te preocupas y no es gustarle a alguien, créeme, te juro que va a llegar una persona que te ame por quien realmente eres y no por lo que aparenta ser. Pero para que este momento llegue, el primero que se tiene que querer con todo su corazón eres tú. Así que, mis niños, este proceso puede tomar un poquito de tiempo y a veces necesitamos de otras personas para poder salir adelante. Así que hazle caso a esos comentarios positivos de tu mamá, de tus amigas y de las personas que te quieren ver bien. Siempre recuerda que no estás solo. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y que te haya dejado algo y que te hayas quedado un poquito más tranquilo. Recuerda que tengo redes sociales en donde me puedes seguir y un mail a donde me puedes mandar algún caso que quieras compartir conmigo. Yo te mando un besote y recuerda siempre, siempre, quererte muchísimo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!